El 7 de julio anterior, el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, aprobó la normativa que regula la coincineración, quitando así la prohibición que existía de esta técnica y comenzará a regir una vez publicada en la Gaceta. De esta manera, las municipalidades pueden incinerar su basura, eso sí, solo los residuos que no puedan ser reciclados. Sobre este tema, en la municipalidad de Pérez Celedón, descartan la posibilidad de contar con este proceso. Oscar Salas, ingeniero ambiental del ayuntamiento, indicó que el año pasado el municipio llevó a cabo un proyecto durante tres meses con la empresa Holcim, a la cual le trasladaron 600 toneladas de basura, las cuales se lograron incinerar en el horno cementero. Sin embargo, la iniciativa no se continuó este año debido a que los costos se elevaron. Por esa trazabilidad que tenemos de estas empresas es que podemos cerciorarnos de que esos residuos van a ir y los subproductos de esta incineración van a ser bien tratados. Sabemos que las cenizas, ellos las integran dentro del mismo clinker, que es un ingrediente para producir cemento y sabemos que ellos tienen un montón de tratamientos para lo que son los gases. Entonces, por lo menos el año anterior, ya la municipalidad de Pérez Celedón hizo un acercamiento con tecnologías diferentes al relleno sanitario, donde sí enviamos más de 600 toneladas. Para este año, lamentablemente, esa alianza fluctuó un poquito porque se elevaron los costos de tratamiento que nos daban. El funcionario asimismo dijo que varias empresas han hecho exposiciones para brindar el servicio de incineración en el cantón, pero no se toma ningún acuerdo al respecto. Además, que en lo que respecta a la institución se descarta trabajar una iniciativa de este tipo. La municipalidad por sí sola no vamos a construir una planta de incineración, pues eso tiene un costo bastante elevado. Adicionalmente, la operación que tienen estos tipos de industrias es bastante compleja y los tipos de tratamiento también, porque no es solamente tener un horno y quemar la basura y que se va al humo por una chimenea y las cenizas por otro, digamos, no es simplemente establecer una industria de este tipo, sino que posterior a la incineración se producen gases, se producen temperaturas, se producen algunos otros compuestos que tienen que tener un tratamiento bastante complejo. Salas precisó que la mayoría de municipalidades por sí solas no pueden asumir proyectos de esta índole, por los costosos que son. Las municipalidades por hoy cuesta mucho que a nivel municipal se tenga la parte técnica o la parte operativa para realizar este tratamiento. Por lo general, lo que hacen las municipalidades y lo que dice el reglamento, o en este caso lo que ha dicho la información que se ha venido a decir, es que las municipalidades podemos optar por una disposición final por incineración, en este caso. Pero sí, siempre va a tener que venir una empresa. Por ahora, la Municipalidad Generaleña continuará con la transferencia de la basura que actualmente se lleva la empresa EBI.